Bueno, es una estrategia que se está manejando para el buen vivir, garantizando el bienestar de niños y niñas a nivel nacional. En este caso estamos haciendo eventos en todas las localidades donde existe tanto la modalidad CBB y CNH. Sí, en este caso prácticamente todos del Cantón Girón y las localidades que pertenecen al mismo. Están ahorita lo que son los 6 CNH y el CBB de aquí del Cantón. Los CNH están Santa Marianita Leocapa, Cooperativa Lenta, Asunción Santa Rosa, también está Florida Progreso y también está San Gerardo Bastión. Son modalidades que involucran activamente a las familias, o sea, es garantizando el desarrollo infantil de ellos, donde está tanto nosotros como educadores, coordinadores, las familias y la sociedad, en este caso la comunidad, por eso hicimos el desfile. Que estamos reunidos para, pues por supuesto garantizar los derechos de los niños y las niñas en las políticas públicas que el Estado lleva garantizando todos estos derechos y es por eso que nos hemos reunido para realizar este evento muy importante, este espacio para los niños y las niñas. Cada unidad de atención, cada educador CNH atiende a 60 niños, unas familias de 55 familias por cada unidad, multiplicado por 6, son 6 por 6, 36, 360 niños y unos 350 familias que se atienden a nivel del Cantón Girón en lo que es CNH. En los IBB, 40 familias y 40 niños que está lo que nos normaliza en el número exacto de niños y niñas. Bueno, la asistencia sí ha habido numerosamente al 100% porque hemos estado coordinando, hemos estado programando, están las familias contentas, están un 95% de familias para cada uno de ellos, que hemos estado, pues de tal manera dando una prioridad a los niños y a las niñas, recalcando una vez más los derechos de cada uno y el buen trato que siempre tenemos. Yo tengo a mi hijo ya va a ser un año, yo utilizo por el momento que yo trabajo, tengo mi negocio y no puedo atenderle a mi hijo, tengo que trabajar, cocinar y por el motivo que yo le dejo aquí, porque es una buena alimentación, los cuidados son muy buenos, están aquí con los chequeos en el hospital, como le digo, viendo el peso, la talla, o sea, es un beneficio muy lindo para mí, o sea, me beneficia a mí por mi trabajo, no tengo quejas sobre esto. Parece muy bien, pienso que es muy bueno para los niños para que vayan desarrollándose ellos mismos así. Gracias.